Irismar Camacho pregunta, ¿cuándo compartes lo haces desde el personaje o desde el ser? ¿Cómo lo diferencias si es que hay alguna diferencia? Lo más rápido sería contestar, querida Irismar, que todo lo que hago es desde el ser. Todo lo que hago como personaje es desde el ser. Pero me gustaría tener algunos puntos de reflexión. Lo que hago desde el personaje, estamos asumiendo por supuesto que cualquier aspecto físico en el que yo me desenvuelvo, las ideas que comparto a nivel de voz, los videos, la psicoterapia que luego también llego a compartir con consejos que ofrezco, podría decir todo lo hago desde el ser. Pero tendremos que entender que es el ser, que es el personaje. Los que practicamos el curso de milagros, solemos decir que el personaje es una ilusión, un constructo de nuestra mente para tratar de mostrar lo que no eres. Así que aquí vienen algunas disertaciones y divagaciones psicológicas, y también por supuesto filosóficas. Primero, si el personaje no es el ser, ¿se puede compartir algo desde el ser hacia el no ser? Porque pondríamos al personaje fuera del ser. El personaje es un no ser. Si el personaje es no ser, ¿hay un puente de conexión entre el ser y el no ser? ¿Se puede compartir desde el ser hacia el no ser? ¿Qué sería como hablar desde la visión de un curso de milagros como la verdad y las ilusiones? ¿Se puede compartir la verdad en las ilusiones? Bueno. Ahora, ¿cómo podríamos saber también preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre ese compartir desde el ser o con el no ser? ¿Cómo podría saber yo que lo que estoy diciendo viene desde el ser? ¿Cuál sería la cualidad o cuáles serían las experiencias para poder yo determinar que mi compartir proviene de el ser o proviene de el no ser? No estoy hablando del ego, estoy hablando del no ser. Que si quieres ver desde el curso de milagros, por supuesto, representaría la negación del ser. ¿Lo que comparto es desde el ego o desde el ser? ¿Cómo me doy cuenta? Alguien podría levantar la mano, un estudiante avanzado del curso de milagros y decir, está sencillo, está de volón, ping-pong. Cuando compartes desde el ser, hay un mensaje de amor, de paz y de alegría, de inspiración. Y cuando compartes desde el no ser o desde el ego, hay un mensaje de miedo, de división, de conflicto. Ya está fácil, no le des tantas vueltas. Tienes razón, querido milagronauta, por supuesto, pero estoy aquí para ir un poquito más allá de ese pensamiento. Claro, todos tenemos la oportunidad de aceptar la explicación o la divagación que más nos corresponda, pero me gustaría ir un poquito más allá. Veamos. Primeramente, ¿qué es lo que el curso de milagros define como el ser? Dice al principio, en el prefacio, Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Sí, el objetivo es llegar a ver este ser. También se nos dice, Es evidente que no conoces el ser que eres. No conoces el ser que eres y que no lo reconoces a pesar de que está activo. Entonces, se me habla que hay un ser, que está el ser que Dios creó, pero que yo de alguna manera no lo reconozco. ¿Qué necesitaría yo para reconocer el ser que Dios creó y que soy yo? Primero, reconocer que el ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo. Es eternamente íntegro, amado y amoroso. El ser busca compartir en vez de obtener. Extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. El ser que Dios creó, por lo menos en estas indicaciones que da el prefacio de un curso de milagros, tiene que ser lo pleno, lo íntegro, lo amado, lo abundante. Entonces, si yo decido compartir, tendría que estar en una cualidad del ser. El ser comparte, no pide ni obtiene, sino que comparte. Así que, tal vez esta pueda ser una idea que nos ayude, querida Iris Mar, a poder establecer si lo que hago o hacemos con el personaje proviene del ser. Primer punto. El ser que Dios creó no necesita nada. Sin embargo, puede compartir. Pero no necesita compartir. Son cosas diferentes. La necesidad de compartir probablemente no viene del ser, porque el ser está completo. Si el ser está completo, luego entonces no puede tener necesidades de nada, ni siquiera de compartir el amor. Pero compartir no necesariamente implica necesidad. Así que, el ser que Dios creó comparte, no por necesidad, sino por cualidad ontológica. O podremos decir, por la cualidad que tendría el ser que Dios creó. Esta disertación nos puede ayudar entonces a saber si lo que estamos ofreciendo dentro de esta etapa de personaje ilusorio proviene desde el ser o el no ser. Por lo tanto, el no ser implicaría la negación de todas estas cualidades que el ser que Dios creó tiene. Número uno. El no ser no es íntegro. El no ser no es amado y el no ser tampoco es amoroso. El no ser proyecta. El no ser tiene necesidades puntuales. El no ser no busca unirse, sino más bien separarse. El no ser no es consciente de su abundancia. Así que, yo en este momento puedo tener una actividad como personaje que se relacione con cualidades del no ser. Y por lo tanto, no estaría compartiendo desde el ser. Perfectamente lógico. Podría decir, yo necesito que ustedes me escuchen, porque lo que les voy a decir es muy importante. Entonces, si verdaderamente yo necesito que tú me escuches, no lo estaría haciendo desde el ser, sino desde el no ser. Vamos a ponerle ya el nombre, como lo vimos al principio. El no ser sería para el curso de milagros ego. Desde el ego puedo pedir que me escuches como necesidad. Desde lo que verdaderamente soy, por otra parte, no pediría que tú me escuches por necesidad, sino como un acto de compartir. Y que si tú me escuchas o no me escuchas, no hay problema. Yo ya te lo compartí. Pero si hay una indicación de que a huevito me tienes que escuchar lo que yo te diga y tienes que hacer a huevito lo que yo te estoy diciendo, entonces probablemente son características del no ser, del ego. ¿Notas la diferencia? Al menos con estas cualidades del ser podemos saber que aquello que representamos en este mundo de ilusiones, donde efectivamente sí hay un punto de conexión entre el no ser y el ser, pero que sigue siendo un aspecto de nuestra mente temporal, que veremos en un curso de milagros que simplemente es el puente a la realidad, como le llama también, es una toma de decisión. Sé lo que soy actuando en un mundo de no existencia. Sé lo que soy viviendo en un mundo de sueños, entre comillas, por ejemplo. Es lo que el curso de milagros plantea desde el principio. Lo que tú estás viendo es una representación de lo que piensas de ti. Entonces yo puedo pensar que soy un personaje o que soy el ser que Dios creó. Pero si pienso que soy un personaje, entonces mi forma de actuar y de dar a los demás tendrá que ver con el obtener. Mientras que si yo comparto desde el ser que soy, tendrá que ver con conservar. El ser comparte y conserva, pero el no ser da y pierde. Por eso es que cuando... Vamos a poner ejemplos, ¿no? Ya con esto para llegar a una conclusión muy rapidita, aunque sea así. Supongamos que llega la amiga. ¡Ay, la amiga! Ahí tienes a Doña Lencha. Doña Lencha. Llega Doña Lencha y te dice ¡Ay, amiga! ¿Qué crees? Fíjate que otra vez, otra vez no vino a dormir Lucrecio. ¿Cómo que no vino? Tú le dices Sí, no sé, no sé, otra vez no vino a dormir. Seguro se quedó con sus amigotes y se fue con unas viejas pirujas a echárselas. ¡Eh, ya ves cómo son ellos! Entonces tú le dices ¡Ay, amiga! ¿Cuántas veces no te he dicho? ¿Qué dices a ese desgraciado infeliz? Ya te lo dije una, dos, tres. Me tienes hasta la coronilla. Porque perdí mi tiempo contigo. Te lo estuve diciendo. Te lo dije, te lo dije, desgraciada. Te lo dije, amiga. Mira, con mucho amor, pero eres una pensadora limitada, querida amiga. Ya no te voy a decir nada. Hagamos un alto en esa historia. El hecho de que tú sientas que perdiste tu tiempo y tu esfuerzo y tu saliva tratando de que los demás cambiaran sus comportamientos o su toma de decisiones. Si tú te sientes incómodo porque no hicieron lo que ellos dijeron, entonces no lo estás haciendo desde el ser que Dios creó. Lo estás haciendo desde tu ego. El ego es el que quiere manipular y controlar. Así que no es verdaderamente que hayas compartido un consejo con tu amiga. Lo que le estabas dando era un punto en el que pudieras tú también manipularla y que hiciera lo que tú dijeras. Como no lo hizo, sentiste que perdiste. Podríamos incluso simplificar todos estos argumentos de manera sencilla. Para darte cuenta que estás compartiendo desde el ser que Dios creó, es sencillo. Te das cuenta que no pierdes nada. Aunque repitas lo mismo una y otra vez, no hay una sensación de pérdida. Pero si dices, sí, yo sí pierdo. Perdí mi tiempo, mi energía, mi saliva. Perdí ese tiempo, lo podría haber utilizado en otra cosa. O sea, si hay pérdida, hay expresión del ego o del no ser. Y por lo tanto, no compartiste realmente. Más bien lo que hiciste fue un intercambio en el que tratabas de ganar algo a costa de la pérdida del otro. Y esta dinámica, el curso de milagros, la desarrolla de una manera tan majestuosa que sería un sacrilegio para mí tratarla de resumir en dos palabras. Porque es la dinámica que nuestros egos tienen acerca de toda esa pantallita que nos ponemos como los espiritualoides, como los consejeros, como los buena onda, como los queda bien, para que todos los demás vean que nosotros estamos haciendo, por supuesto, algo maravilloso. Pero nada más. ¿Hay una sensación de que perdiste? ¿Lo que diste? ¿Podrías tener una indicación? Que no importa que hayas dicho palabras súper bonitas, magníficamente espiritualizadas. Si sientes que tú perdiste algo, temo decirte, querido amigo, que lo hiciste desde el no ser y lo único que fomentaste fue una proyección más de culpabilidad. Así que creo que los ejemplos dan para más. Y este tema podría ser incluso candidato para que podamos hacer una reflexión sobre el bypass espiritual, que es la frase favorita que tanto le mama al Andrés Rodríguez. Es que el bypass espiritual y es que aquello, que bueno, yo se la copié también porque me gustó, me gustó honestamente, pero sé que él también la leyó por ahí de algún libro, como yo en algún otro momento. Pero el bypass espiritual tendría que ver con eso relacionado a que crees que estás compartiendo desde el ser, pero en realidad estás proyectando desde el ego y te estás haciendo como el tío Lolo. El tío Lolo es otra frase que se ocupa aquí cotidianamente en este canal para hablar acerca de dar desde el no ser para perder. Te estás haciendo el tío Lolo. Es decir, por ejemplo, yo ya te perdoné, ya te di mi perdón, ya no hay nada que perdonar, pero escuché la canción de Shakira y ya cómo me recordó a ese desgraciado que perdoné. Cómo me recordó esa... Gracias a Dios ya perdoné. Ya desde el ser ya pude perdonar a ese imbécil, ese desgraciado, esa rata de dos patas, ese casio que no le llega a mi Rolex. Ya lo perdoné. Ya. No, amigo o amiga. No te engañes, amiga. Sigues todavía, por supuesto, con el resentimiento. Sigues dándole y dándole desde el ego, no desde el ser. El perdón, por supuesto, podríamos compartirlo desde el ser. Podría ser una actitud del ser si es que se pudiera representar en este mundo ilusorio. Pero el hecho de sentir que estás perdiendo tu tiempo en el momento de perdonar, ese es un aspecto del no ser o del ego. Y es una de las jugarretas más cotidianas que tiene nuestro ego. Decir, claro que sí, tú ya perdonaste, tú ya eres de la mejor línea espiritual que haya sido parida por el mismo Espíritu Santo en este camino espiritual. No hay nadie como tú, tú ya perdonaste. Pero de pronto te das cuenta que vuelves a ver a la persona que supuestamente perdonaste y sientes otra vez un revoltón o un revoltijo en el estómago. Y hasta sientes. ¿Por qué volví otra vez a enojarme? ¿Qué no se supone que ya había perdonado? ¿Qué no se supone? Que yo ya le había compartido millones de instantes santos a este individuo o individua que no lo había hecho. Entonces perdí tiempo. Perdí tiempo. O sea, no compartí, sino que perdí tiempo con mi perdón. Así que mejor me voy de reversa, mami. Voy otra vez al curso de milagros. Voy otra vez a la lección 1, lección 2 y lección 3. Entonces las lecciones no las estoy utilizando realmente para aprender a reconocer el ser que hay en mí que no tiene necesidades, sino que nada más estoy allí como de que da bien. Porque sí, querido milagronauta, perdón que lo diga. Hay muchos estudiantes que da bien, que solamente están haciendo las lecciones para quedar bien con alguien, pero no para aprender a compartir el ser que son o somos. El ser que verdaderamente eres da todo sin pedir nada a cambio. Es más, ni siquiera las gracias, ni siquiera pide las gracias el ser que eres. Así que la próxima vez, querido milagronauta, que digas, carajo, hombre, no es posible. Ni las gracias me dio este desgraciado todavía de que lo perdono, todavía de que por su culpa me enfermé de cáncer y que yo me estoy atendiendo, todavía que ni siquiera le cobro la pensión del escuincle, todavía de que lo perdoné, carajo, ¿cómo es posible que no me lo agradezca? ¿Sabes qué, querido milagronauta? Estás cayendo, no en el compartir del ser, no estás dando realmente nada, estás cobrando todo. Y solamente puedes cobrar cuando hay una necesidad fundamental de que no tienes algo que necesitas en tu vida. Solamente cobramos cuando perdemos. Cuando decimos, se me fue, necesito cobrarle porque el desgraciado se llevó mi juventud, mi alegría, mi felicidad, se llevó mis lágrimas, etc. Toda esa idea que ya sabes, que normalmente llega a cruzar por nuestra mente desde los pensamientos del no ser. Así que, ¿qué te parece esta idea, querida Iris Mar? Déjame tus comentarios. Y tú también, querido milagronauta, ¿qué opinas? ¿Cómo se comparte desde el ser?